Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Introducción a la Ingeniería Industrial. Es una asignatura de especialidad y de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, que se ubica en el primer periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias, ética y responsabilidad profesional y trabajo en equipo, en el nivel 1. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, Ingeniería Industrial, Historia y Evolución, Campo de Acción de la Ingeniería Industrial, Desarrollo Profesional del Ingeniero Industrial, Rol de la Ingeniería Industrial en la sociedad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar un proyecto en grupos de trabajo para dar solución a problemas que se presentan en las empresas relacionados a la Ingeniería Industrial, reconociendo el impacto de la ética y responsabilidad profesional. Te damos la bienvenida una vez más al curso Introducción a la Ingeniería Industrial y a la Universidad Continental.